El Olimpo de los Dioses de la Fuerza Su magnámina carrera como Strokeman y posterior paso por las artes marciales mixtas lo elevó a la categoría de deportista de culto Mariusz Pusianowski nació el 7 de febrero de 1977 en Vialarrasca, una pequeña localidad de Polonia Desde temprana edad mostró interés por los deportes, comenzando a practicar karate Influenciado por la figura de su padre, Pusianowski, que era un alterófilo En diciembre de 1990, con apenas 13 años, Mariusz comienza a levantar pesas Un año antes había conocido a un niño que era capaz de elevarlo en el aire varios centímetros Cosa que Mariusz no era capaz de hacer con él Esto lo motivó para convertirse en el hombre más fuerte del mundo Con 15 años se interesa por los deportes de contacto Y comienza a practicar boxeo En 1993, con 16 años, participa en su primera competición El campeonato de alterofilia polaco Mariusz Pusianowski es capaz de levantar 160 kilogramos en presbanka Dos años más tarde, con apenas 18 años Establece su récord en banca con 205 kilos Mariusz declaró que el secreto de su enorme fuerza era un suplemento dietético A base de leche malteada Pero Mariusz, que seguía ligado al boxeo En 1996 entró como amateur en la liga de Krzysztof Kosedowski Tenía la vista puesta en las olimpiadas de Sydney 2000 Pero un año antes, cansado de recibir golpes Y habiendo crecido soñando con ser como su ídolo Arnold Schwarzenegger Decide dedicarse al 100% a los concursos de Strokeman El roble austríaco se había instalado en el subconsciente de Pusianowski para siempre Rememorando a los grandes forzudos existentes desde tiempos inmemoriales E impregnado por la magia que destila una competición nacida en 1977 Mariusz Pusianowski soñaba con emular a las grandes leyendas de este deporte Los Bill Kazmayer, John Paul Sigmarsson o Magnus Berg Magnusson Eran su fuente de inspiración El 1 de mayo de 1999 participa en su primera competición de fuerza Celebrada en Ploc, Polonia Mariusz Pusianowski debuta con victoria Al año siguiente, tras volver a ganar el título de hombre más fuerte de Polonia Se produce su debut en la competición del hombre más fuerte del mundo Donde queda en una meritoria cuarta posición Unas semanas más tarde se produce un escabroso incidente Pusianowski es acusado de asalto y de robo Si bien declaró que su intención era detener a un jefe de la mafia local Pasó más de un año y medio encarcelado en la dura prisión de Lowit Esta deleteria y funesta experiencia Avivó si cabe todavía más el fuego competitivo de Pusianowski Hace su regreso a la competición en septiembre del 2002 Participando en el campeonato del hombre más fuerte del mundo Celebrado en Kuala Lumpur, Malasia Imponiéndose al que sería su eterno rival Alcidrunas avidcas Marius Pusianowski se alza con el título de hombre más fuerte del mundo Habían pasado casi 13 años desde las fantasías oníricas de aquel niño polaco Por fin Marius Pusianowski podía sentirse legitimado Como heredero de los grandes forzudos de la historia Envuelto por la aureola que poseen todos los grandes campeones En la temporada 2003 vive el mejor año de su carrera Gana los campeonatos celebrados en Hawái y Holanda Se alza con el título de hombre más fuerte de Europa y de Polonia Y gana el World Strokeman Challenge Y aún quedaba el evento que le haría entrar en la historia En el hombre más fuerte del mundo del año 2003 Celebrado en las cataratas Victoria en Zambia Marius Pusianowski realiza una de las mayores exhibiciones jamás vistas Demostrando porque era sin lugar a dudas el hombre más fuerte del mundo Revalida su título Y establece la mayor diferencia entre el ganador Y los demás competidores en toda la historia del campeonato Pusianowski fue un ave raris en el mundo de los forzudos Con unas medidas de 150 centímetros en pecho Piernas de 80 centímetros Bíceps de 57 centímetros Y una increíble cintura de apenas 90 centímetros Mostraba una definición impropia Marius lo achacaba a factores meramente genéticos Como confirma lo increíble de su dieta Desayunaba 10 huevos y alrededor de un kilo y medio de tocino A media mañana comía dulces o sneakers En el almuerzo ingería chuletas de cerdo a la polaca Chucrut y patatas Al acabar el primer entrenamiento del día consumía toda una gama de suplementos Con su batido tomaba creatina, aminoácidos, magnesio y comía mucho chocolate En la siguiente ingesta o bien comía filetes o repetía chuletas a la polaca Todo acompañado con chucrut y de nuevo patatas Tras el segundo entrenamiento tomaba su batido de proteínas y de nuevo mucho chocolate Además tenía la costumbre de despertarse a las 3 de la mañana Y comer más chocolate Esta increíble dieta hipercalórica le permitía entrenar dos veces al día Seis días a la semana Al margen del trabajo específico de Strokeman Donde llevaba a cabo bajas repeticiones en ejercicios clásicos como sentadilla Peso muerto o preso hombro Mario realizaba entrenamientos sumamente dinámicos Solía trabajar con mucha celeridad Y con un rango de repeticiones que oscilaba entre las 10 y las 30 También practicaba karate dos veces a la semana Natación y carrera continua Además de jugar al rugby Mario Spusianowski era un atleta multidimensional En el año 2004 tras ganar el Strokeman Superseries Se produce un suceso que mancha su impoluta carrera Pusianowski da positivo en las pruebas antidopaje del hombre más fuerte del mundo Siendo suspendido durante un año Las discutibles pruebas a las que eran sometidos los forzudos Habían mancillado la carrera de Pusianowski Resoluto a limpiar su nombre y a demostrar que seguía siendo el mejor Al año siguiente vuelve a ganar el título de hombre más fuerte del mundo Era su tercer entorchado Convertido en toda una celebridad en Polonia Y aprovechándose de su fama En el año 2005 funda la Escuela Física de Protección Pusian Que formaba futuros agentes de seguridad Además forma su propio grupo de rock Pusian Pans Quizás toda esta actividad fue el motivo por el cual en el hombre más fuerte del mundo del año 2006 Pierde ante Phil Fister Que le ganó en las piedras de Atlas por tan solo un segundo Herido en su orgullo de campeón Herido en su orgullo de campeón Recupera el título de hombre más fuerte del mundo en el año 2007 Convirtiéndose en el tercer hombre que consigue ganarlo cuatro veces Igualando a los legendarios John Paul Sigmarsson Y Magnus Ver Magnus Durante la competición Pusianowski había declarado que su objetivo Era convertirse en la única persona en ganar el evento en cinco ocasiones Sufriendo una grave lesión en la pantorrilla durante los campeonatos de Polonia Parecía que la cita con la historia de Pusianowski tendría que esperar Protagonizando una de las actuaciones más épicas de la historia Se alza con el triunfo del hombre más fuerte del mundo del año 2008 Marius Pusianowski ganaba su quinto título Había cumplido su promesa Luchando contra el inexorable paso del tiempo Y decidido a defender su título Participa en el hombre más fuerte del mundo del año 2009 Donde queda segundo ante el que sería su heredero Cidrunas Savickas Era el adiós definitivo de Marius Pusianowski A principios del año 2009 firma un contrato con la KSW Una organización polaca de artes marciales mixtas Pusianowski decide bajar de los 140 kilos que pesaba cuando era Strokeman A unos más livianos 125 para ser más rápido El 11 de diciembre del año 2009 se produce su esperadísimo debut Pusianowski logra la victoria tras solo 43 segundos Ante el boxador profesional Martin Nagman Que era un recién llegado al MMA Marius se llevaba la gloria y 70.000 dólares El 7 de mayo del año 2010 disputa su segunda pelea Esta vez ante el japonés Yusuki Kawaguchi Al que vence por decisión unánime Apenas unos días más tarde participa en el Muxin El dios del evento de las artes marciales Enfrentándose al campeón de la UFC Team Silvia Tras fracturarse un hueso en el primer asalto Apenas pudo poner resistencia Perdiendo finalmente el combate Tras participar este mismo año En el popular programa de la televisión polaca Baila con las estrellas Pusianowski vuelve a la competición en el año 2012 Enfrentándose dos veces al peleador James Thompson Con una derrota y un combate nulo La carrera en las artes marciales mixtas de Pusianowski Adolecía de la brillantez esperada A finales del 2011 decide irse a los Estados Unidos Para entrenar en el American Top Team El 12 de mayo del año 2012 Regresa a la competición Enfrentándose a Bob Sapp Ganando con facilidad Pusianowski vuelve a la senda de la victoria Realizando seis combates más En los que obtiene cinco victorias y una derrota Se despide finalmente el 23 de mayo del año 2015 Enfrentándose al Ross Gracie Jr. Pusianowski logra vencer por KO en el primer asalto Delante de su público en Polonia Mariusz Pusianowski decidía poner punto y final A su carrera en las artes marciales mixtas Era el definitivo adiós En el deporte de Dominator El deportista que ganó cinco títulos del hombre más fuerte del mundo Siempre vio el deporte como un hobby El que fue uno de los más grandes estrogmans de la historia Era capaz de realizar el paseo del granjero Con 125 kilos en cada mano Voltear la rueda ocho veces Mover 290 kilos en press banca 415 en peso muerto Sentadillas con 380 Y press militar con 195 kilos Graduado en relaciones internacionales Supo convertirse en un brillante hombre de negocios en Polonia Su refulgente figura rivaliza con las más grandes figuras históricas de su país Phil Schneider, un ingeniero geológico Afirmó haber matado a dos extraterrestres En un enfrentamiento en una base secreta Donde se hacían experimentos con humanos Dando a conocer al mundo La existencia de la base de Dulce Marius Pusianowski parece un experimento genético creado en tan enigmática base Su floreciente legado tuvo como corolario un apodo histórico Dominator Que parece resultar un guiño al niño que idolatrava Arnold Schwarzenegger Y soñaba con convertirse En el hombre más fuerte del mundo Si quieres ver más vídeos búscame en facebook.com Hugo Bandán Sports Comparte el vídeo Y suscríbete a mi canal